y ahora seguimos con el tablero vamos a ver que el tablero tiene de ancho el tablero tiene de ancho 1.80 metros, continuamos con esta linea de aquí superior del cuadro que ella mide 0.59 centímetros, luego seguimos con la de este costado y este costado que miden lo mismo ellas miden 0.45 centímetros, listo, ahora esta de largo, esta de largo, esta de largo, el cuadro mide 1.05 metros, seguimos con el del diámetro de toda la canasta, tiene una medida de 45 milímetros, listo, estas tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la anchura de todas estas lineas es de 0.05 centímetros, listo, entonces el ancho de todas estas lineas, también en cuenta que de este, aquí a donde va el aro, es de 0.15 centímetros, listo, adicional a estas medidas, tenemos que tener en cuenta que del piso, a este cuadro, a este cuadro que tenemos de alto, hay 3.5 metros, listo, entonces esta 3, 3.5, 3.5 del piso, listo, a donde se encuentran estas medidas, de este cuadro, donde va insertado la cesta, listo, eso es todo.